Con música regional del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha inaugurado el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual conectará el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en tiempo récord. Además de trasladar pasajeros, se realizarán operaciones de carga, uniendo comercialmente a Asia, Europa y Estados Unidos. El tren que conectará a los dos océanos estará concluido en junio del 2024. Este viernes se puso en operación la línea Z y se anunció que la Marina se encargará de la custodia general del proyecto. El tren interoceánico que reactiva el transporte de pasajeros estará concluido hasta junio del 2024 con la puesta en marcha de la línea FA y la línea K, las cuales conectarán a Oaxaca con Chiapas, hasta la frontera con Guatemala y Palenque, con el puerto de Dos Bocas. Estas obras se están haciendo con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, no es del gobierno, es del pueblo. Y tenemos que dejar todas estas obras en custodia. Entonces, hemos decidido que todo el proyecto integral del Istmo de Tehuantepec quede a cargo de la Secretaría de Marina. Fue lo que anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el evento de inauguración. Ahora veamos el emotivo momento de inauguración del tren de pasajeros del corredor interoceánico que se llevó a cabo el día de hoy. Esto representa un gran hecho histórico para México. Llevarán a cabo la devolución de la placa de reinicio de operaciones de carga y pasajeros del ferrocarril interoceánico Línea Z de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Llevarán a cabo el corte de listón de esta estación, con el que se reactivará el transporte de pasajeros y de carga en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Se invita al mando supremo a abordar el tren para realizar el primer viaje del corredor interoceánico. del Istmo de Tehuantepec. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Miren, el tren es bastante cómodo lo que expresé, creo, hace unos días si se compara el automóvil el autobús de pasajeros el avión con el tren tiene uno la sensación de que el tren es más relajante se siente uno muy cómodo no hay estrés viene uno platicando aquí ven miren, coger este tren no va a moverse a más de ochenta kilómetros por hora vamos a hacer menos tiempo vamos a competir con el autobús que sale de Sanidad Cruz a Pazacuálcos vamos a hacer el mismo tiempo o un poco menos pero es una vía nueva de comunicación bueno, nueva es un decir porque aquí hay una tradición esta vía se construyó hace 130 años la primera vía que se construyó fue la de México a Veracruz se inauguró en 1873 está cumpliendo 150 años pero esta se inauguró en el porfiriato y son como 130 años vamos a a pasar de nuevo de un océano a otro en siete horas imagínense lo que significa este proyecto ahora que nuestros hermanos de Panamá tienen alguna dificultad por falta de agua en el canal desde luego van a salir adelante van a resolver que es obstáculo pero hay mucha saturación en el canal de Panamá y desde Humboldt se habló de que esta era la mejor vía este conredor para unir los dos sociales entonces este es un proyecto que tiene mucho futuro que está significando pues no sólo la alegría de la gente porque es nostálgico es regresar a echar un carrero por pasajeros sino significa también progreso porque en toda esta franja del mismo hay diez parques industriales pueblos de desarrollo alrededor de 300 hectáreas por parque industrial y se van a establecer empresas asambradoras y va a haber empleo mucho trabajo ya por sí con todas estas obras de infraestructura hay trabajo hay empleo además bien pagado eso también es importante se ha incrementado el salario y se va a incrementar aún más y todo esto acompañado con los programas de bienestar queremos establecer el estado de bienestar que el mexicano tenga seguridad tenga profesión desde que nace hasta que muere desde la tumba hasta desde la cuna hasta la tumba o de la tumba al cielo o al más allá es una etapa nueva estamos inaugurando una etapa nueva como en 1907 y queremos tener éxito hay condiciones inmejorables para lograrlo y nada deseo más que florezca este proyecto en esta nueva etapa y va a depender de todas y de todos nosotros porque este proyecto si lo analizamos bien ya no es para nuestra generación o ya no es sólo para nuestra generación ya nosotros ya vamos de salida ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros para ellos es este proyecto y lo hemos logrado con la participación de todas de todos y así tenemos que seguirlo apoyando impulsando cómo se logró esta nueva etapa de desarrollo en el Istmo con la participación de las comunidades de todos los pueblos del Istmo un aplauso para los dismeños que decía Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada entonces eso no ya 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 no quiero usar un término marinero ahorita bueno pero avanzamos por el apoyo de las comunidades de Oaxaca de Veracruz y tenemos también que reconocer el trabajo de los obreros de la construcción nunca olvidar a los trabajadores bueno hicimos el compromiso de que por lo estratégico del Istmo porque son 300 kilómetros que unen a los dos océanos y vamos a invitar a participar básicamente a empresas mexicanas inversionistas mexicanos y a ellos se les está dando la oportunidad a los empresarios mexicanos para que ellos sean los que administran los puertos y los polos de desarrollo han cambiado los tiempos ya no hay ninguna amenaza de invasión pero para ser respetuosos de los que los que lucharon en otro tiempo por defender la independencia y la soberanía de méxico es mejor actuar en forma precavida y dejarle la administración del Istmo en lo que tiene que ver con los puertos con los polos de desarrollo a empresas mexicanas y vamos hacia adelante y como todas estas obras se están haciendo con dinero del presupuesto que es dinero del pueblo que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo presupuesto no es del gobierno es del pueblo y tenemos que dejar todas estas obras en custodia entonces hemos decidido que todo el proyecto integral del Istmo quede a cargo de la Secretaría de Marina mas muzyka Gracias por ver el video.